Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel David Muñoz Morcillo. Voy a presentar parte de los resultados obtenidos en mi tesis doctoral. En esta comunicación me voy a centrar en lo que son los significados y asociaciones de la prenda del hijab que se hacen en vídeos realizados por mujeres musulmanas en YouTube del año 2015 a 2021. Y este trabajo se hace a partir de una muestra de 20 audiovisuales extraído de un corpus de 102 en el que se hizo un filtrado por el número de interacciones. Se elige el discurso como método de análisis ya que según Foucault los discursos nos permiten entender el sistema de comprensión social, el mundo de verdades que tenemos interiorizados y que nos permiten guiar esa práctica y la práctica institucional en su conjunto. Entonces, tratando de analizar estos vídeos es que vemos cómo estas mujeres entienden esta prenda y las asociaciones que generan en relación a estas con otras cuestiones relevantes. Para ello se hizo una lectura previa de investigaciones anteriores que habían abordado el tema del hijab, también el tema del hijab en las redes. y desde ahí se entendieron que había como cuatro nódulos para que posibilitarían una organización de las distintas ideas relevantes. Estos son la cuestión sociocultural, política, estética y religiosa. Desde un punto de vista cultural habría que empezar hablando del contexto en el que se crean estos vídeos. Y ya que como dice Ángeles Ramírez, y sobre todo centrado al tema del velo, en su obra La trampa del velo, es muy necesario una prenda que tiene una carga densa desde un punto de vista semiótico, entenderla a su contexto sociocultural para ver el entramado de significados que ésta tiene. En este sentido hay varios elementos que hay que tener en cuenta y es que los musulmanes en España y en general en Europa, para ellos la religión es un elemento central en su configuración como sujetos sociales, como señala Ali Ebe y Tellez y Madonia. Por otra parte también hay que entender que hay un 4,4% de musulmanes en España, según dice el AUCIDE en su informe del 2019. Por tanto es una comunidad incipiente en constante crecimiento y nos encontraríamos ante las primeras y segundas generaciones de mujeres musulmanas que se están incorporando al mercado de trabajo, como también señala Tellez y Madonia. Por otro lado, entender que la sociedad española ha ido secularizándose progresivamente y ha ido perdiendo también importancia a la religión, que también los procesos de construcción identitaria españoles se han hecho también en contraposición a lo que es el Islam. Perdón, Pérez Algote fue el que argumentaba esta idea de la secularización y la pérdida de la religión. Y por otra parte, Martín Corrales nos indica también cómo la figura del moro es la imagen con la que se ha ido construyendo una imagen antitética identitaria. O sea, es decir, el Islam como contraposición de lo que es lo español. Y en este sentido también Anna Planet habla de esta idea del nacionalcatolicismo como elementos fundacionales de lo que es la identidad de la españolidad, sobre todo en las últimas décadas. Quizás más durante el franquismo, ¿no? Pero que quedan pozos de esas lógicas, ¿no? Y en ese sentido también entender la emergencia de la islamofobia como un fenómeno que también se da en la sociedad española, como han mostrado varias investigaciones que tratan de evaluar esta cuestión en las sociedades occidentales. En este sentido, bueno, hay que entender el hijab como una prenda que diría Blomartivaris es emblemática y que genera, que tiene un acento, es decir, que posibilita la identificación tanto por parte de la comunidad como la gente que está fuera de la comunidad de la pertenencia identitaria religiosa, la pertenencia más que identitaria, perdón, la pertenencia religiosa. Y en este sentido, bueno, varias son las ideas desde un punto de vista sociocultural. Una de las ideas centrales es la autoidentificación que se genera al llevar el hijab como un elemento definitorio de eso de pertenencia a la comunidad musulmana. En este sentido, 13 de los 20 vídeos dialogan sobre esta realidad. Y, bueno, voy a rescatar dos citas. Una de ellas dice El hijab forma parte de mi identidad como persona. Igual que mis ojos son azules, pues llevo el velo como parte más de quien soy. Y otra diría lo siguiente. No tengáis miedo de ser quienes sois y no tengáis miedo de mostrar esta parte de vuestra identidad, porque no os vais a arrepentir. En esta idea subyace una forma de biologización de lo religioso en la que una cuestión de tipo cultural como es la pertenencia religiosa se adopta como algo natural. Otra de las ideas observadas es la problemática de la percepción que hay en las personas de ver a una persona con hijab y lo que esto supone a quien lo lleva, ¿no? Porque para estas mujeres que se sienten muchas de ellas españolas y musulmanas pues no son reconocidas como tal. O sea, el hijab al fin y al cabo es un elemento que las extranjeriza por así decirlo, ¿no? A pesar de que ellas sienten que son tan españolas como cualquier otra persona, ¿no? Y en este sentido también hay una cita que dice lo siguiente Yo llevo mi hijab y soy española. Y eso es algo que la sociedad tiene que entender. Esto es algo que veremos posteriormente como estas mujeres también, esas primeras generaciones de mujeres españolas musulmanas pues tratan también de normalizar la idea de ser musulmana española y de llevar hijab, ¿no? Y es una idea que está presente. Otro de los vídeos es como... En otro de los vídeos y en otra de las ideas sobre todo también en mujeres, hijas de personas que emigraron a España en su momento comentan como el hijab es una parte normal en el proceso de, bueno, de convertirse, de ser musulmana, ¿no? Y que ellas lo han visto a sus madres, que lo han visto a sus hermanas, que lo han visto a sus tías. Una de ellas dice en este sentido mi familia, alhamdulillah, es bastante religiosa. Entonces yo siempre desde pequeñita he visto a mi madre, mis tías, mis primas mayores con el hijab. También una de las cuestiones relevantes, observadas, es cómo el hijab, la idea del hijab, en estos contextos de diáspora, diaspóricos, que se podría llamar, donde hay una socialización entre los hijos y los padres también, que proceden de un mismo entorno cultural-religioso, intercambian ideas y eso va generando pues lo que viene a decir Gramsci, esos pozos de sentido común, a partir de la idea de sentido común, perdón, Hall, a partir de la idea de Gramsci de sentido común, ¿no? Y, bueno, esto se produce en eventos de tipo más cultural-religioso, pero también en celebraciones como la fiesta del cordero, donde, pues, se intercambian estos sentidos de lo que ellas entienden que es la prenda, ¿no? Y se adopta pues también como una realidad, ¿no? En este sentido, una de las creadoras dice lo siguiente, en su momento, sí, también hubo una ola de velarse, de empezar a usar el hijab, está hablando en este vídeo de lo que es las olas de velarse y desvelarse, ¿no? Que se producen en los medios sociales, según comenta, ¿no? Y según lo que trata este vídeo concretamente. Por todos los predicadores que hubo, por toda la imagen y el entorno en el que nos vimos de animarnos. Porque yo me acuerdo que en los primeros años de instituto, pero quizás cuando estaba en bachillerato, cada vez había más y más chicas que se animaban a usar el velo. Y luego concluye, era también influencia del contexto social que vivíamos. Bueno, desde un punto de vista político, vemos también cómo estas primeras generaciones son las que están abriendo esas fronteras de lo que es abriendo, no, moviendo, que diría Hall, ¿no? Stuart Hall, desde los estudios culturales, esas fronteras de lo que es entendido como lo que es normal, ¿no? Y esta visibilización ya en sí, en un contexto como el que se ha contado, un contexto ácido, se podría resumir, por así decirlo, para alguien que se visibiliza como musulmán, pues es un acto político en sí, ¿no? Tarlo y Moos vienen a mostrarnos esta idea. Ellas trabajan desde los estudios culturales también la idea de la estética y de los sentidos de la moda modesta, ¿no? Y el sentido que tiene para la comunidad. Y el visibilizarse públicamente lo que posibilita es una forma de discurso cuando se les está negando esa posibilidad de mostrarse y de crear discursos en otros medios, en otros ámbitos que tengan mayor amplificación, ¿no? Entonces, esa visibilización es política en sí misma. Y en este sentido también habría que entender la idea de Van Es que nos habla de embajadoras del Islam, ya que al fin y al cabo el concepto en lo que consiste es cómo mediante esa visibilización que es percibida como tal en el espacio público e incluso online es obtenida, como las mujeres que llevan el hijab son vistas en el espacio público por llevarlo, pues ellas lo usan para tratar de transformar esas preconcepciones que se están creando socialmente, ¿no? en los discursos públicos, ¿no? y en este sentido una de las creadoras dice lo siguiente uno de los motivos que me llamaban realmente la atención del pañuelo es el hecho de ser reconocido como un símbolo del Islam por la calle y esto te da mucho poder porque si en realidad realizas una buena acción en el pañuelo, con el pañuelo, puesto, entonces esas personas que te vean realizando esa acción quizás se replanten el hecho de lo que los medios venden, ¿no? Otra de las cuestiones también relevantes es cómo los medios digitales son usados activamente con el objetivo de de hacer denuncias y sobre cuestiones y ataques que sufren, ¿no? Desde un punto de vista simbólico principalmente pero también, bueno, pues eso, visibilizar esas problemáticas que están experimentando. En este sentido una de las creadoras comenta lo siguiente dice no ha reanunciado su hija pero el contexto es una mujer que ha sido admitida para hacer unas prácticas y por llevar hija le dicen que tiene que dejar de hacerlas. Dice lo primero que ha hecho ha sido compartir un poco su experiencia en las redes sociales y han apoyado muchísimas chicas en las redes sociales han compartido la experiencia y han conseguido que su historia se sepa por toda España tenemos que ser respetadas con nuestro hija nosotras llevamos el hija porque queremos y que nosotras vamos a luchar hasta el final del mundo para ser respetadas. O sea, es decir, también esa idea de tratar de transformar son conscientes de que son la cabeza de avanzadilla por así decirlo de las nuevas de otras generaciones que vienen detrás y cómo están tratando de mover esa frontera de lo que es lo normal ¿no? A pesar de pues eso del desgaste de las problemáticas que esto conlleva ¿no? Y bueno, desde un punto de vista estético está en la categoría más mencionada y básicamente la idea central es atiende a las características materiales de la prenda y en este sentido 17 de los 20 vídeos se acercan desde esta aproximación y bueno la idea que clave es es una prenda pero con propiedades especiales ¿no? En este sentido una de las creadoras dice lo siguiente o sea o sea que entienden que esto es una parte de la vestimenta que es igual que si te pones un pantalón o una chaqueta lo que no tiene nada que ver si te pones una gorra o un gorro o sea tiene un significado más fuerte para nosotras es decir no es una gorra si es una prenda porque tiene un significado más profundo y luego también desde aquí habría que entender otra de las ideas relevantes y es cómo se puede ir a la moda llevando el hijab esto es una idea que se muestra en los vídeos hay vídeos que van desfilando en la ciudad de Barcelona con ropa modesta bueno con el hijab pero también con pantalones con maquillaje o con tacones por ejemplo y aquí Tarlo y Moos también nos hablan de esa negociación de identidades de pertenencias que estas mujeres tienen y aquí también hay que entender otro factor y es cómo en estas redes sociales posibilitan lo que es el desarrollo de lo que ha venido a ser llamado la industria cultural islámica en donde la moda ocuparía un lugar central y el hijab es como un punto neurálgico de estas ideas puesto que es un emblema que permite generar identificación en un contexto donde las identidades como nos dice Bauman y Banette Beyser y la cultura también se está comercializando el mercado las atraviesa y por tanto donde en un contexto donde la moda islámica genera alrededor de dos billones de dólares pues en estas redes sociales y también a través de estas creadoras de contenido pues se materializan también estas expresiones de moda de moda modesta desde un punto de vista también que tiene una lógica mercantil en este sentido es que se observan fenómenos como el del hijabfasio en el término hijabista o hijabster que autores como Levis Kavatsky Kraplin Rachman Billian Sikamalauden Warminger entre otros han trabajado y una de las ideas que queda en estos vídeos que también se ve pues esta idea del hijab como dentro de esa moda y dentro de esa negociación identitaria pues aquí queda una de las citas que hace una de las creadoras dice bueno principalmente quiero deciros que llevo este precioso conjunto que os dejaré un vídeo por aquí o por aquí el vestido tiene pantalón pero no es ajustado y los colores son claros es decir pues es ropa modesta ¿no? ¿vale? es un conjunto que he recibido de Feirus es una marca que tiene conjuntos vestidos y ropa para hijabistas súper súper bonita o sea que vemos como en esas lógicas de pues de tratar de conciliar la modestia con la estética ¿no? de de con sentirse a gusto estéticamente porque en el fondo pues eso también están en el contexto en el contexto occidental donde la moda pues tiene también mucha relevancia y bueno aquí se comenta esto y finalmente en relación a la religión ¿no? hay dos puntos neurológicos en este sentido en estos 20 vídeos que se han analizado por una parte resalta la idea 16 de los 20 vídeos comentan o se acercan a esta idea de que de que el hijab es no es simplemente cubrirse el cabello con un pañuelo es la idea de de tener una práctica decorosa ¿vale? en en el espacio público y por tanto lo que va a suponer un acercamiento un acercamiento perdón a Dios a través de esa práctica esa es una idea central y por otra parte también en relación con esta idea dicen que que es importante dentro del islam ellas consideran que es importante pero no es uno de los pilares centrales del islam como puede ser la profesión de la fe es decir hay una jerarquía y el islam perdón y la práctica de ponerse el hijab y de tener una práctica decorosa nos acercaría a Dios pero no es tan central como otros elementos como puede ser el rezo o la profesión de la fe y otra de las ideas también es la cuestión de hábitus que es una idea ya trabajada por Saba Mahmoud en su trabajo de campo en las mezquitas de Egipto y en este trabajo lo que viene a observar esta esta investigadora es que el hijab es un dispositivo que posibilita la toma de conciencia por así decirlo de de llevar bueno pues eso de de llevar una prenda que nos permite entender que que tenemos que recordar recordar vale que tenemos que comportarnos acorde a unas a una a una gramática por así decirlo que son las prescripciones ¿no? y esto pues este recordatorio funciona funciona hace que las mujeres pues que lo llevan pues tengan una práctica más consciente ¿no? y en este sentido pues hay una una de las creadoras que dice lo siguiente yo lo dije yo lo que dije que el tema del pañuelo me ayuda a tener presente mi religión porque yo al ser convertida yo me hice musulmana con 30 años he estado 30 años de mi vida sin serlo entonces pues es eso le permite entenderlo ¿no? y bueno las conclusiones yo creo que lo lo relevante en este sentido es entender en este contexto histórico sociocultural de una de una comunidad que está buscando esa esa identidad propia ¿no? a partir de su del diálogo con sus pertenencias ¿no? tanto pues eso al ser socializadas en España ¿no? y también de pues de provenir de de la cultura de sus padres ¿no? y de la relevancia que tiene pues la religión y la cultura ¿no? y como ellas generan ese diálogo y esto se vertebra en las redes sociales concretamente en Youtube y pues se produce estas redes permiten por una parte generar esa negociación en un contexto como hemos dicho que es un contexto complicado ¿no? debido pues eso a estas a estas lógicas también islamofóbicas ¿no? esa estructura que han venido a verse a esos procesos de secularización históricos que se vienen construyendo y pérdida de importancia de la religión y en esos bueno pues ahí construyen sus discursos dirigidos a subvertir esas ideas que se están construyendo y que consideran negativas a construir su identidad y y bueno y todos estos discursos también están atravesados por las lógicas propias de estas redes sociales donde el mercado tiene un lugar importante ¿no? y bueno cualquier cosa cualquier duda espero que os haya parecido interesante cualquier duda que tengáis o si queréis comentar pues siempre que pueda en la medida lo posible lo haré muchas gracias y que tengáis un buen día un buen día un buen día un buen día un buen día